Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor insta al Estado a que se realice una revisión de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria ya que los impuestos aplicados a 700 productos de la canasta básica han encarecido su precio, afectando directamente al consumidor final. Hay varios productos que fueron grabados en el año 2019 que antes estaban exentos de impuestos, estamos hablando fuera de lo que es impuesto selectivo de consumo. Con esta reforma tributaria se grabó casi 700 productos, que no, obviamente no todos corresponden a la canasta básica, pero al menos hay 30 productos que son casi subderivados a la canasta básica, por así decirlo. Entonces eso hace de que el producto se encarezca. Entonces, ¿qué hace el consumidor a diario? Tiene que cargar con un impuesto indirecto como es el impuesto selectivo de consumo, porque el importador, el distribuidor, tuvo que haberlo distribuido. O sea, de un lugar tienen que salir los montos económicos. Entonces, eso hace de que la canasta básica, de manera indirecta, tiene la percepción de encarecerse. Parte de la propuesta está en que lo que se debe de hacer es cambiar o derogarse prácticamente determinados artículos de esta reforma que se hizo, o que al menos se reambiente con respecto a los puntos porcentuales. Aquí tenés selección de productos con casi 30% de aumento con impuesto selectivo de consumo. ¿Cómo? Pues, ¿por qué no lo pones a 6-7%? Pues, al final le decía al Estado que no recaude, porque necesita, valga decirlo, poder recaudar ingresos mediante impuesto, pero no necesariamente lesionando el costo de la canasta básica. López asegura que el poder adquisitivo de la población ha pasado de menos 25 a menos 30% en relación al salario mínimo. Absolutamente, disminuye del 25 a 30%. De hecho, ha disminuido en este 2019 hasta el año 2021. O sea, en estos 18 meses promedio ha habido una disminución realmente de nivel de consumo. Inclusive podría ser más, pues, pero según la información que nosotros hemos venido tabulando, específicamente viene oscilando en ese proceso. Y podría ser más, o inclusive la reducción de determinados subproductos realmente la va sintiendo el pulpero, la siente obviamente el consumidor, la siente el importador también. Y eso es que la economía, en vez que sea fluida, tenga obviamente un comportamiento contrañida. Y obviamente con una oportunidad de que el día de mañana te aseguro que los precios de determinados productos, o de comestibles, o algunos enlatados, realmente no van a disminuir de precio. Eso ya queda con un precio alto que se puede mantener estable, pero no va a bajar. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.